Ya estoy cansado de YouTube. Llevo aproximadamente unos seis años donde mi canal de YouTube es sobre belleza, cuidados, aunque realmente sobre eso comenzó mi canal, pero ya llevo un tiempo, unos seis, siete años, que YouTube para mí se ha convertido obviamente en mi trabajo y también se ha convertido en una monotonía y un trabajo prácticamente de oficina. Y para mí ha dejado de ser algo que yo amaba y algo que yo disfrutaba y ya me cansé. He decidido que mi contenido va a evolucionar y cambiar. Aquellos que me siguen en Instagram ya saben sobre alguno de estos de mis pensamientos y alguno de estos cambios que tengo en mente. Obvio, yo sé que muchos de ustedes se han guiado conmigo para saber cómo cuidar su cabello, cómo ser una y tener una mejor imagen. Y voy a seguir haciendo este tipo de contenido, pero obviamente voy a cambiar y evolucionar todo eso que ustedes ya conocen. Porque yo tengo la idea y yo manejo mucho el que no evoluciona muere. Entonces, si yo no cambio y evoluciono, esto va a morir. Y muchos de ustedes incluso han dicho mi canal ya no es lo que era antes, ya no lo hago con la misma pasión, por eso he decidido cambiar. A partir de ahora, en mi canal van a encontrar diferentes opciones. Una de ellas es el mismo contenido que han estado viendo, sobre contenido de belleza, que ese poco y paulatinamente con el paso del tiempo va a seguir existiendo, pero evolucionará a otro tipo, a otra manera. Y también un contenido nuevo sobre lifestyle, donde también podrán conocer un poco más de lo que es mi vida y los voy a adentrar mucho, mucho más a quién soy yo realmente. Y también tendrán contenido de viajes, todas mis aventuras en los viajes, pero eso solo por un poco tiempo, porque para eso me he abierto justamente un nuevo canal de YouTube, donde ustedes podrán conocer sobre viajes, aventuras, mis tips, mis secretos, cómo es que viajo tanto, porque es una de las dudas que muchos de ustedes tienen, cómo le hago y cómo tú también le puedes hacer y para que también te prepares para los próximos viajes que tú vayas a estar teniendo. Así que acá abajo, en el primer comentario fijado, te dejo el link a mi nuevo canal de viajes para que justo vayas, te suscribas y así tú también estés viajando. Así que prepárate para todo el nuevo contenido que te voy a tener justo aquí en mi canal de YouTube, JM Montaño, y en mi segundo canal de viajes, Tour en el Mundo. Así que si tú quieres ser un turista como yo del mundo, ve y suscríbete ahora y no te pierdas ninguno de mis videos que te voy a estar haciendo. Y que ya sabes, nuevo contenido aquí en este mi canal de JM Montaño, donde vas a seguir teniendo el contenido que tienes actualmente, sobre belleza, cuidado de la piel, cuidado del cabello, que ese irá evolucionando poco a poco. El segundo contenido que tendrás también aquí en mi canal de YouTube, JM Montaño, será sobre lifestyle. Te voy a adentrar un poco más a lo que es mi vida. Conocerás qué es mi vida, conocerás todas esas cosas que no todos te cuentan y que sepas cuál es la vida detrás de un influencer también. Y solo por tiempo limitado, solamente unos cuantos meses, tú tendrás el contenido de viajes aquí también en JM Montaño. Pero te invito a que te suscribas a mi nuevo canal de Tour en el Mundo para que seas un turista junto como yo y juntos descubramos todo el mundo a través de mis ojos y esta mi cámara para que tú también seas un turista y prepares todas tus maletas para tus próximos viajes. Así que no te olvides de suscribirte a mi nuevo canal Tour en el Mundo y seguir al pendiente de todos los nuevos videos. Yo sé, es evolucionar o morir y aquí estoy evolucionando. ¡Gracias!